hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal vamos una semana más con la rutina de limpieza semanal voy a empezar quitando la ropa de cama para poner una lavadora con las sábanas y a continuación voy a poner unas sábanas limpias estas sábanas son única y exclusivamente para una semana de el mes porque bueno son unas sábanas que están bastante viejillas aunque se pueden seguir utilizándolo y bueno pues si se manchan prefiero que se manchen estas a los juegos de sábanas que tengo más nuevos i'll be home for you i'll be home for you look at all the christmas lights how they paint this town in colors but they hold nothing next to you just shine like no other i don't want was wrapped in paper no i don't love forget to go but i'll be home for you 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 Ahora con el limpiador de muebles de Mercadona y una balleta de microfibra voy a limpiar el polvo de toda la habitación. Ahora con el limpiador de muebles de Mercadona y una balleta de microfibra voy a limpiar el polvo de toda la habitación. Estas son de cristal, las limpio con un limpiacristales que hago yo con un dedito de amoníaco y el resto de la botella de agua normal y se quedan súper bien. ¡Suscríbete al canal! 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 como la mesa porque lleva una tabla de cristal, lleva un cristal encima y con eso es con lo que mejor se queda una vez lista la habitación del pánico vamos a la entrada, otra cosa que no hago todas las semanas es limpiar los espejos de la entrada, al final nosotros no tenemos niños ni nada que nos toquen los espejos y están limpios, entonces bueno de vez en cuando sí que les paso pues eso una vez al mes o dos, depende normalmente es cuando yo veo que ya tienen un poquito de polvo, les paso y lo que es el mueble de la entrada y el resto de cosas lo limpio igual con el limpiamuebles de Mercadona además al zapatero desde que le puse el vinilo se limpia de maravilla y es vamos, comodísimo ya para terminar voy con el salón levanto las persianas quito los mandos que tenemos por encima del sofá y le paso el aspirador esto es todo lo que yo le hago en la semana al sofá para que no se acumule tan poco siempre hay algunos pelos, ya sabéis y luego pues eso cada dos o tres meses hacerle la limpieza que ya os enseñé os la dejaré por aquí arriba cuando yo vea que lo necesite más o menos también aspiro los cojines porque al ser tan claros cogen un montón de polvo a veces les paso el aspirador otras veces les paso un rodillo de estos quitapelusas que también se pegan muy bien ¡Suscríbete! 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 y por aquí estoy doblando esta toalla que siempre tengo detrás del sofá para por las noches cuando me lavo el pelo y lo tengo mojado ponerlo ahí en el cabezal eso es algo que nos enseñó nuestra madre de siempre para que no se estropease el sofá no se quedase el rodal y además doy fe de que cuando no lo hacíamos siempre se quedaba todo el rodal en el sofá de haber tenido el pelo mojado así que nuestra madre nos tenía muy bien enseñadas y bueno pues ahora solo me queda limpiar el polvo de todos los muebles ¡Suscríbete! 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 but the feeling is all gone wait, hold on we'll be together take me back where I belong I want it all I had a feeling but the feeling is all gone the feeling is all gone the feeling is all gone if I could take you back to my youth and show you what I wish I'd knew my will is strong with a place to leave in the moment I hung desperately the other ring on my wrist is gold pairing with the light it holds when I return from my spinning ball I'm remembering the words you told me wait, hold on put me together take me back where I belong I want it all I had a feeling but the feeling is all gone wait, hold on put me together take me back where I belong I want it all I had a feeling but the feeling is all gone and for último voy con la mesa que la voy a limpiar igual con el mismo limpia cristales y bueno pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido a mí me habéis acompañado muchísimo haciendo las tareas de mi casa espero que estéis teniendo un muy buen verano y nos vemos muy muy pronto chao no 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 ¡Suscríbete!